bueno gente buenos días acá estamos frente a este citroen ds3 que es un auto que bueno vino para un tratamiento integral que no viene al caso y no vamos a hablar de tratamientos sino más bien de corrección y dentro de lo que tiene que ver con corrección voy a tratar de mostrar las propiedades del sistema de corrección con pulidoras roto orbitales que como ustedes ya saben es lo que yo 90% de los casos uso y 100% de ese 90% trabajo con pulidoras marca rupes que bueno este es un buen ejemplo ahora van a ver van a ver por qué para que yo les muestre a ustedes cuál es el poder de corrección que tiene este sistema estamos frente a un auto color negro estamos frente a un auto que tiene bastante daño pero que es que que tiene su pintura original entonces bueno me parece que es un buen un buen lienzo para tratar de mostrar lo que pueden lograr las pulidoras que yo uso con el sistema de trabajo que ya tengo y acá estamos como les comentaba esto es un tratamiento integral o sea que uno de los pasos que siempre pasan los integrales es la limpieza del vano motor así como el interior y eso pero aprovecho para mostrarles ahora que ven con el capó abierto un paso que yo es fundamental para hacer una buena corrección y es esto sacar los zapatos del capó porque si no es imposible que yo pueda lograr corregir correctamente el plano si no te si tengo este bultito molestándome para trabajar ahora vamos a ver el estado de esta pintura que como ven tremenda voy a basar este vídeo en el capó pero voy a mostrar una otra parte también vamos a partirlo al medio y mostrar bueno un antes y después del sistema de corrección que yo uso y Entonces, como vieron, invertí unos 15 minutos en corregir esta mitad del capó y quiero que vean el resultado que logré. Ustedes fíjense que esto se puede considerar que a este punto es un proceso de un solo paso, ¿verdad? O sea, un pad, un producto y pasado hasta que yo considere que ese paso terminó. Ustedes fíjense que con un solo paso en un auto con bastantes daños estamos logrando, no les voy a decir que una corrección al 100%, no sé si se ve bien con esta cámara, espero que sí, pero sí, para muchos, para muchos, esto ya así sería más que suficiente. Se puede considerar perfectamente que uno de los beneficios que tiene el sistema de corrección roto-orbital, y más con estas órbitas grandes, es que uno puede realmente corregir un auto en un solo paso, cosa que con un sistema tradicional no se puede hacer, o por lo menos, para no generalizar, no se puede hacer a este nivel ni en estos tiempos. Resulta que, en definitiva, el corregir coches con un sistema roto-orbital termina siendo más rápido porque uno ahorra pasos, literalmente. Otra gran propiedad que es que el desbaste del barniz, hasta eliminar el defecto, es mucho más paulatino y controlado. Entonces, eso es algo muy positivo para la vida útil de la pintura. Bueno, recién veíamos el antes y después en el capó, ¿verdad? El capó es una de las superficies, en realidad, más fáciles para trabajar en un auto, ya que es básicamente un plano grande, entonces podemos utilizar, como vieron recién, la máquina, digamos, más grande para cubrir el área y una un poco más chica para hacer todo lo que es terminación de borde. Ahora, otra de las propiedades que tiene el sistema orbital, y en concreto, esto es una, digamos, un beneficio del sistema Rupes, es el tener diferentes diámetros de máquina y de plato y de pad para trabajar en las diferentes superficies. Entonces, ahora voy a mostrar un antes y después en el montante de techo, digamos, y la parte superior del marco de la puerta, ¿verdad? Como pueden ver, entonces, acá también tenemos el mismo tipo de daño que veíamos en el capó, solamente que acá estamos hablando de pequeños planos y formas intrincadas que, sin lugar a dudas, harían imposible una corrección de verdad en estas partes con las máquinas que usé en el capó. Tenemos entonces la otra gran virtud que yo le veo al sistema orbital, especialmente al sistema Rupes, que es la posibilidad de variar en tamaños de trabajo desde, por ejemplo, un pad de pulgada y cuarto a siete pulgadas. Dense cuenta que estamos hablando de pads que lo fabrica Rupes a los dos y son para trabajar con el mismo tipo de corrección, pero en diferentes lugares del auto. Eso es algo que yo valoro mucho y que, verdaderamente, para lograr una corrección que de verdad tenga nivel en terminación, también hay que llegar con buen nivel de corrección a todas estas partes intrincadas. Bueno, y otra vez en un solo paso, o sea, en el primer paso, tenemos este resultado, ¿verdad? Para que se vea, digamos, el antes y después del cambio que no solo elimina todas estas micro rayas y eso, sino que incluso hasta le cambia el color, el aspecto general. Bueno, ahí creo que ahí se ve clarito, ¿no? Y esto es en un solo paso únicamente con máquinas orbitales, solamente que en estos pequeños sectores tenemos que usar pequeñas máquinas o pequeños platos, por así decirlo. Y bueno, como les decía, esta es otra de las ventajas, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.